Vértigo, ¿cómo evitar el temor a las alturas? Señor, bájeme de acá. Tenga cuidado, no se caiga de miedo. Un montón de instrucciones preparadas por nuestros equipos de producción porque hay mucha gente que nos llama y nos dice tengo miedo, a la altura tengo miedo. Yo soy el de la película Vértigo de Hitchcock. De Entre los Muertos. James Stewart soy yo. Y Kim Novak. Sí. Pero usted, ¿usted tiene vértigo? No, o no sé, todavía porque yo nunca subí al techo, por ejemplo. Pero nos escriben muchas personas que trabajan, por ejemplo, en teléfono. Y por ahí se tienen que subir arriba el palo de la luz, arreglar no sé qué. Parece cerca, pero son... No, son como 60 metros de altura. Ahora estamos poniendo, buenas tardes, soy de la Telefónica de España. Estamos poniendo ahora palos altísimos. Sí, me parece 10 metros. Para que se oiga mejor. 6 metros debe ser. Y le estoy hablando, albañiles, limpiadores de vidrios. Sí, eso es más difícil. Etcétera. Porque una cosa es si usted se para sobre algo, pero otra si tiene que colgarse. ¿Cómo colgarse? Un palo no está colgado, está parado sobre algo. No. ¿Usted qué se cree que es un palo enjabonado? Un murciélago, ¿cómo se va a colgar? No, usted citó al limpiador de vidrios, está colgado con una... Sí, pero tenemos buenas tardes. Y él se va dando sobra. Tenemos, bueno, nosotros, nuestra compañía piensa siempre en la seguridad del ñato, ¿no? Ajá. Entonces, efectivamente, como dice usted, lo colgamos. Sí, con un arnés. Con un arnés, una roldana, y otro compañero lo va a soltar de a poco, y el tipo limpia los vidrios, bajame, lo baja, y prácticamente tenemos una seguridad del 80, 85%. Pero, señor, ¿y el 15% o el 20% es...? Pero se caen. Bueno, sí, señor, pero... Pero somos limpiadores de vidrios, señor, no jardineros. Está bien, pero me parece... Cuando vos empezás a limpiar vidrios en... En altura. En los rescacielos, tenés que saber que estás en una tarea de riesgo. Bueno, está bien, pero se toma todas las... Pero se conoce la mejor gente, ¿eh? ¿Se conoce gente? Sí, 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 prácticamente se está jugando la vida, señor. Porque, por ejemplo, vos estás limpiando un vidrio, piso 39. Sí. Y una mujer desnuda. Sí. No, bueno, pero... Vos le golpeás... ¿Qué? El vidrio. Le golpeás el vidrio y le hacés un objeto a un tipo en el piso 39, no se lo trata igual que a un tipo en planta baja. Es distinto. Entonces, la mina le abre la ventana y si quiere pasar... Por favor, no entra colera. Ay, se no sabe el vértigo que me había agarrado. De no ser por usted, etcétera, etcétera. Sí, pero señor, eso es un abuso lo que está haciendo... ¿Cómo se puede evitar el vértigo, doctor? Porque nosotros trabajamos... Sí, sí, yo estoy tratando de curarme hace más de 10 años. Somos equilibristas. ¿Somos equilibristas si tienen vértigo? Y sí. Bueno, justamente, ¿quién? Yo me empastillo, loco. ¿Quién si no el equilibrista va a tener vértigo? Me empastillo, el tipo que trabaja en el subterráneo no tiene vértigo. Sí, puede tener, quizá. También nosotros que trabajamos prácticamente al filo de la muerte todo el tiempo. Claro que el sufrimiento en un circo, a veces estamos a 10 metros de altura, la gente está abajo... A veces hacemos números de la cuerda floja sobre el cañón del Colorado con él. Sí. Lo hicimos para la televisión. Ah, ¿lo hicieron? Sí, Discovery Channel. Lo hicimos. ¿Y llegaron al otro lado? Sí, llegamos todos, pero... Yo hice tres cuartas partes y me quedé ahí. Pero es peor que... Me clavé, me clavé, dije, ni un metro más, ni un metro menos. Vamos, vamos, que tú puedes. No, de acá no me muevo, de acá no me muevo. Me abracé de la soga. Y no lo acepto. No, pero eso es peor. Que te he colgado como un armadillo, abrazado, piernas y brazos. Y yo venía atrás, me tuve que volver. Tres cuarto. Me tuve que volver caminando para atrás, porque no sé dar vuelta. Pero eso es tremendo. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Tienes que pensar en chiquitito. Claro, sí, yo pensaba en chiquitito. Usted no piensa en todo el camino. ¿En chiquitito o muy grande? Yo, el camión de exteriores, que era gigante, con semiremolco y todo, yo lo miraba chiquitito y yo decía, chiquitito, desde arriba. Sí, claro, parecían hormigas. No, como si estuviera caminando por la vereda. Usted piensa bien. Sí, pero usted lo dice fácil, acá sentado. Sí, bueno. Hay que ver, soplaba un viento, además. Ah, eso es lo difícil. A 100 kilómetros por hora, me acuerdo. No puede ser, si no, se hubiera volado. Al final lo rescataron con un helicóptero. Los pájaros pasaban al revés. Primero pasaba la cola y después, último, la cabeza. Pero, ¿cómo puede ser? De tanto viento que había, no lo podían propulsar. Yo me acuerdo que llegué y lo había agarrado a la zona y tuvimos ir de Arawai. Sí. Le digo, escúchame, le digo, no me voy a quedar más. Yo digo, de acá no me muevo, de acá me saca con una grúa. Miraba para un lado, desierto, para el otro lado, desierto, para abajo, hormigas. Abajo no puede ver las hormigas, señor. No, era lo de producción del programa. Y el camioncito. ¿Y usted no tenía un palo, una caña para equilibrarse? Tenía un palo, pero yo le quería pegar un palazo. No, pero pierde el equilibrio. Me caigo. Y sí, pierde el equilibrio. Me caigo. Entonces apareció un helicóptero finalmente. Con Bruce Willis, que estaba filmando una película. ¿Y qué hacía ahí? Bruce Willis, estaba justo... Sí, yo le digo, Bruce. Bruce, es una gaseosa. ¿Aquí? Sí. ¿Y qué? Bueno, él lo arrimó al helicóptero. Sí, no muy cerca, ¿eh? Ah, muy cerca. Lo habrá acercado a lo máximo 10 metros. Sí. No daba para saltar. Y no, 10 metros. Porque caía el vacío. Y sí, señor, 10 metros. Y al final le tiraron una soga, él se agarró. Sí, sí. Sí, pero no me soltaba del elástico tampoco. Ah, de la otra soga, se agarró. Las dos alternativas quería tener. Claro. Y era un tira y afloja. Claro. Y el señor estaba parado atrás. Lo ruido de la tira que tira. Sí. La soga llora que llora. Hasta que él quedó colgando del helicóptero, pero la soga era muy larga. Sí. Eran como 80 metros. Ah, muy larga. Y el helicóptero empezó a andar. Se iba rozando la tierra. Claro. Pero colgando. Por el año. Pasaba por las poblaciones. Y él venía prácticamente con las zapatillas así, en el asfalto. Y la gente lo veía a pasar a 100 kilómetros por hora, con los ojos. Claro. Y le decían, suéltese, suéltese. Y él no se quería soltar. No, pero escúcheme, a mí me da ver el vértigo todo. Yo hasta que no llegara al destino. Pero igual, ¿cómo va a estar con las patitas así colgando? Estaba muy... Ahí nomás del piso. Le levantaba por ahí las patas cuando... ¿Cuando pasaba un cordón? Algún obstáculo o algo levantaba así. Un cardo o algo de eso. Y desde entonces le agarró el vértigo. Y bueno, claro. Ahora no se sube ni un banquito. Bueno, podemos... Vamos a ir de a poco. Por eso yo lo quiero superar el tema. Está bien, no se ponga mal. Lo mejor para que a un niño le pierda el miedo a la altura, doctor. ¿Qué es, por ejemplo? Así como se hace con el miedo a la oscuridad. Encerrarlo en una habitación oscura. No, esa no es una buena técnica, señor. Durante tres días. No, no. Eso es a la antigua. Antes se llamaba terapia de choque. Traía más problemas que... Ah, ¿sí? No, señor. ¿Cómo lo... Alguien que tiene... Alguien que tiene miedo a las arañas le va a poner cinco arañas encima. Sí, esa es la metodología. No, hay que acompañarlo. Nosotros tenemos un pequeño instituto allí en contra de la fobia, ¿no? Y justamente le metemos donde el tipo tiene miedo, ahí le damos. ¿Qué es la araña? Araña. No, bueno, pero no es así. Sí, pero le da lo que el tipo rechaza. Es un espanto. Y al final se le pasa, porque se va acostumbrando. Bueno. O no. No, se tiene que acostumbrar de otra manera. Mire, nosotros en la academia, la academia contra el vértigo, ¿no? Sí. Academia Argentina contra el vértigo. Por eso vinimos acá. Claro, porque estamos desesperadas. Se llama ACB, mire, justamente. Ahora, que esté en el piso 40 es un inconveniente. Bueno, señor. Pero hay ascensor. ¿Por qué no busca plata baja, hermano? Era más barato arriba. Casi me da un infarto cuando baje del ascensor. Los pasillos, todo competido. Yo al ascensor no pude subir porque tengo claustrofobia. Bueno, señor, va por la escalera. Sí. Nuestras aulas están diseñadas del siguiente modo. Sí. Tenemos pegado en el piso, como si fuera una cornisa, contra las paredes. Pero es mentira. Es de mentira, señor. Y la foto, y una foto de un vacío, sacada en Nueva York. Ah, pero es de mentira. Es de mentira todo. Ah, de mentira no me hace nada, mire. Claro. Pero lo sacamos. Me da cuando es cierto. No, pero... Claro. Hay que ir caminando con la cola contra la pared. Ningún problema, lo que usted quiera. Con la cola, ¿cómo? Contra la pared. Sí, sí. ¿Por qué? ¿A qué le tiene miedo? No, señor. A las alturas. Uno va circulando por el aula, por todo el perímetro del aula. Y todos los alumnos se ponen en el perímetro... A usted le está afanando a la gita a la gente. No, señor. Y miran hacia el vacío que está en el piso, pegado. Y una pastilla, digamos, una cosa... Ah, una pastillaca. No, hay algún paliativo. Ah, sí. Pero ¿sabe lo que pasa? ¿Cómo se llama? Esperé que anoto. No. ¿Paliativo? Señor, un paliativo, una pastilla... Una pastilla italiana. No, que le sirve un rato. ¿Pastilla o pomada? ¿Dónde se la va a poner la pomada? ¿Cómo se quiere? ¿Pagliativo? ¿Dónde quiere ponerse la pomada contra el vértigo? Le estoy preguntando, no sé nada del medicamento, señor. Bueno... Pero tú te untás todo y ya te sentís segura. No, no es así, señora. ¿Usted es una señora? No. Ah, no. No hay una... ¿Sabe el problema con la medicación? Que usted no sabe cuánto tiempo va a estar expuesto a la altura. Y se le pasa en efecto... Ah, y te agarras justo en el medio del... No, si a mí me agarran un andamio. No, que se me pasa la medicación, estoy a ciento y pico de piso... ¿Cómo bajás? Por eso. Me agarran un ataque de nervios, eh. Nosotros la fiesta de graduación la hacemos en la aerosilla del Sarro Catedral. ¿Ah, sí? Conozco. Pero que es... Separados. Por favor. ¿Cómo? Separados hacen la fiesta cada uno en su aerosilla. ¿Cómo pueden hacer una aerosilla donde uno se puede caer resbalando el cuerpo muerto porque se desmayó al vacío y morir? No sé cómo se... ¿Cómo? La aerosilla no tiene... Hay aerosillas que veo cómo son, no se detienen nunca. No, no se detienen. Vos tenés que ponerte de tal modo que te agarre como una pala. Sí. La aerosilla. Y te levanta para arriba y ahí son segundos decisivos. Pues si vos no te acomodaste, te caíste. Y te muralo. Ahí abajo, ni bien empieza la aerosilla en el primer barranco, vos te asomás y estás lleno de cuerpo. Son las personas que no fueron bien empaladas. No pudieron agarrar. Se pusieron medio al costado, la silla lo empujó... No, pero usted le dice... Hay unos dibujitos, unos carteles, que le indican cómo ponerse. Sí, sí, yo no me pongo así. Bueno, sí, señor. Póngase como atacando penales. Claro. Pero cómo puede ser que uno vaya con la... A la espera de ser empalado por la... Hay gente que se pone al revés, vio. ¿Cómo se va a poner al revés? Sí, sí. En vez de ponerse para atrás se ponen así, enfrentan a la silla. Pero... Y quedan, quedan sentados, sentados, no se puede agarrar. Con el respaldo en la pera. Con la silla al revés. Sí, con la silla al revés, muy peligroso. Sí, Alejandro Apo hace eso. Como un jubilado, sí. Para contar la historia. Pero tiene que llegar hasta destino, sí. Sí. Son, sí, tres horas. No, es... Además, falta un cinturón de seguridad o algo para amarrar al cuerpo. No hay retorno. No, usted vio que con los piecitos... Los pies van en el aire. Uso el diminutivo porque cabe en esta situación. Sí. La pierna va colgando. El trastia no la apoya. Quiere que hagamos una aerosilla rasante. No, al revés. Los pies apoyados sobre los dos fierritos le mantienen la barrera baja. Si usted levanta con los pies... Se levanta la... Se le levanta la barrenita. Igual la baranda, digamos. La baranda es un caño. ¿Es individual? ¿Eso usted puede ir...? No puede ir de a uno, de a dos... No, de... Si usted va con los esquíes, hay individual. Si no hay de a dos, hay de a cuatro. ¿Cómo? ¿Encima me voy a poner esquíes para qué? ¿Y cómo? ¿En la aerosilla? No, cuando llega... Cuando llega a la pista, ¿qué se va a poner en dónde los esquíes? Arriba, señor. No, va con los esquíes puestos. Son medios de elevación. Pero cómo, tiene que hacer una maniobra rápida o algo, salir corriendo hasta con los esquíes. No, peor. ¿Cómo salen en la aerosilla con los esquíes puestos? Con razón. No, trampa mortales. Hay miles de accidentes mortales. Uno de cada tres es un accidente mortal. Bueno, pero... ¿Y es porque se tira? Para mí la aerosilla sabe cómo tiene que ser, y es mucho más barata. ¿Una red de pescador? Cada aerosilla es una red de pescador. Uno se deja el cuerpo muerto y va por la red hasta que llega al lugar. Claro, como en el puerto. En vez de ir... Pero la red de silla, mire que le empiezan a ceder los nudos. Bueno, porque no hay mantenimiento, señor. Y bueno, eso es lo que pasa. Es riesgoso. Y después de arriba con los esquíes... Bueno, y ahí se arroja... ¿Qué pasa? ¿Yo puedo volver a la aerosilla? Porque suponete que yo voy... Tienes que volver a la aerosilla. Y me arrepiento. No, digo, de acá no me voy a tirar. No, bueno, pero tienes que... No, no, no. Son muchos tramos. Usted baja de una aerosilla, sube a otra. Y de esa a otra. Ah, sí, hasta arriba. Sí, distintos tramos. Viejas van también, ¿no? Y vieja, sí. Algunas se atreve y va, sí. Pero ¿y cómo la bajas a la vieja? No, y la sienta... Acabas de decir que no baja a la aerosilla. Sí, baja, baja. Solamente sube, señora. No, no, sube... ¿Bajar tiene que bajar en esquí o algo? No, no, va... Y la bajada es más propensa al vértigo que la subida, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Por qué? Y porque usted mientras sube ve la ladera de la montaña nada más. Pero cuando baja... Ah, cuando baja ve a dónde va a ir a parar, sí. Cuando baja ve y de pronto viene un valle. Después pasa, pasa por los fondos de algunas casas. Sí, no, pero... Y los pibes con la onda... Tiran piedra. Tiran piedra a bajar tipo de aerosilla. Gente mal entretenida, ¿víbe? Sí. ¡Pah! Con el rifle de aire comprimido. ¡Pim, pim! Vos entes que me pegan acá. Sí, eso es una cosa que a mí nunca me gustó, señor. Pero ¿cómo va a pasar? Esta es una zona muy agreste. Ahí no hay casa, no hay nada. Le hago una pregunta. Si uno tuviera la desgracia... Dios no quiera, ¿no? Sí. ...de caer como un cuerpo muerto de la altura a la nieve. La nieve es blanda, dura, mediana. Bueno, usted habló de cuerpo muerto. Sí. El cuerpo sin resistencia al aire, digamos. Claro, va a estar después. Sí. Hay tramos que la tierra está más cerca de la aerosilla y otros que está... Y hay tramos que están recubiertos de nieve. Eso, la nieve es así, el colchón. Y otros que tienen piedras afiladas. Así, sí. Que te ensartás justo como chorizo de croce. Claro. Quiero decir, la nieve es más parecida a un helado de crema o a un cubito. No. Si es a un cubito, es duro el golpe. Hay lugares de nieve dura que es hielo. Sí, sí. Prácticamente hielo te matás. Ahí arriba es complicado. Pero no se va a caer. Más cuando el hielo está en forma de puntas afiladas, está la acmita. Ah, bueno, señor. Ah, ahí te ensartí directamente. Cuando te caíste ya ni te molestés en gritar. Mire, es claro que... Yo lo que pensé, por ejemplo, llevar... Yo soy alpinista. Sí, yo también. Ah, también. Pero él tiene vértigo, es alpinista y inquilinista. Y bueno, pero... Y tengo el equipo. Lo compré en Estados Unidos. Es el equipo más moderno que existe. Con un iPad se maneja. ¿Cómo se va a manejar con un iPad? Con una pantalla. O sea, uno pone toda la soga, todo lo que uno quiere lo va poniendo con el dedo y se instala. Por ejemplo, para remachar un clavo en la ladera. Eso siempre... No en la ladera. En la ladera. En la ladera. Eso siempre me costó. Yo no puedo clavar un clavo en la pared. Mire, se lo voy a clavar en una montaña justo de piedra que por ahí es de tierra, ponele. Sí, bueno. Se clave el clavo y sigue de largo. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué le pone? Bueno, yo lo que digo... ¿Un goruta? No, no hay tiempo y cosas para... Un tarugas y ponés para que no se salga, claro. Yo lo que llevo es un arnés que compré, una roldana, ¿de acuerdo? Sí. Como una roldana. Como para colgar la ropa. Claro. Y esto va con una soga. Yo lo que hago, me gancho, tac, con la soga a la aerosilla. Si la altura es muy alta, yo entro a bajar con el arnés y la roldana para achicar la distancia con el vacío. Pero, ¿para qué? Hasta llegar a ir a un metro, 60 centímetros de la nieve. Pero después la agarra, la aerosilla sigue ascendiendo. El problema son los pinos. Agarra un precipicio. Tengan cuidado de no quedar enganchado. Claro. En alguna casa. Se queda enganchado. Algún alabrado. Y ahí, sí, viene. No, además se engancha. Vio que de pronto la aerosilla frena y ustedes quedan en el medio, suspendidos. ¿Cómo frena? ¿Cómo frena? No quiero que frene. Sí, porque siga, señor. ¿Por qué? No, ¿sabe qué? Mirá si se descompone acá. Y me tienen aquí colgando toda la noche. Y muero congelada. Yo una vez que subí, empezaron a cargar rollos de papeles higiénicos. Ah, sí, porque es bravo. Hay que bancar, ¿eh? Para mandar arriba. Arriba, sí, porque vienen aislados. Entonces los ataban y se demoraban en eso. Sí, claro. En una aerosilla que estaba mucho más atrás. Y usted está ahí, suspendido, quietito. Me está jodiendo. Se queda ahí. Un largo rato ahí. No, yo no sé. Unos minutitos. Yo me tiro directamente por lejos de muerte. Con viento, con todo. Es muy importante con quién sube. Sí. Yo voy solo, no voy a subir con un extraño. Mire si justo un asesino cereal. Y me toca al lado. No, ¿qué le dice? Si no me muero porque me caigo, me mata el tipo. Y le dice pensar que nuestra vida depende de ese cable. Mirá el cable que es chico. Mirá la ropa. Empieza a ver... Medio oxidadito. La situación. Sí, sí, sí. Poco mantenimiento. Freddy Krueger. Sopla el viento. Hay mucho silencio. Se escucha muy a lo lejos. No, la alambre esta la pusieron en el año 39. Nunca la revisaron. Sí. Mirá ahí cómo están los flecos del alambre. Sí. Los cuervos que empiezan a sobrevolar. Sí, es una situación... Yo trabajé mucho también... ¿Vio esas torres que hay altísimas? No, ah, las de alta tensión en el campo. No sé para qué son. No, hay unas que son de radio. Sí. Ah, sí. Y hay un tipo que sube. Sí. No sé para qué. La que está arriba del Ministerio de Obras Públicas. Ahí está. Sí, ¿para qué sube? Esa es la antena de Canal 7. Está ahí. Porque yo trabajé de eso. Me hacían subir y bajaba. No, no hacía nada. ¿Cómo no hacía nada? Subía y bajaba. No puede ser. ¿Qué haría de antena su cuerpo? Posiblemente. Claro, sí. Recibía alguna... Mejoraba mucho la transmisión. Pero sí, son antenistas. ¿Y qué hacen ahí? Bueno, está. No, ajustan. Ajustan. La antena hay que orientarla. Cambia la antena. Bueno, pero ajustenla bien, señor. Bueno. No, no es que tengamos que subir cada... Acá, en la antena de Radio del Plata, que está ahí en Sarandí. Sí, sí, yo la vi. Es una antena de casi 3 metros de altura. Es poco, igual le digo. Tenemos un tipo subido hace rato ahí. Sí, no se da cuenta. Y que está arreglando... Una de las antenas, el mundo. No hay que tener vértigo para la antena. Y hay que saber pisar bien, ¿eh? ¿Cómo pisar? Claro. Usted, donde pone el pie, pone la bala. ¿Cómo? ¿Para que llevar un arma? ¿Un paso en falso? Ah, sí, sí. Bueno, no me lo digo a mí que soy un equilibrista. Y bueno. En la escuela de equilibrismo. No, el equilibrismo es... Nos enseñaban eso. Un paso falso, lápida. Directamente. No hay paso intermedio. Bueno. Entierro. No, pero espere. No, puede haber... Practica. Mira, yo los veo ahí en los bosques de Palermo. Hay equilibristas que practican los biomas los fines de semana. Nunca. Bueno. Hace 20 años que voy al bosque de Palermo y nunca en mi vida hubo un equilibrista. Mírenlo. ¿Tiene algo que ver con el planetario, por ejemplo? Yo tres veces empiezo a mentir. No, señor. ¿Qué hacen? No sé qué. Ponen la soga en el suelo. Ponen una soga. Así cualquiera es equilibrista. Mire, le doy más precisión. Están al lado del Museo Sibori. Y ponen unos elásticos... El jugador. En los árboles. De distintas alturas. Y los tipos practican ahí. Y uno puede ir. Usted puede ir para... Para levantar mina. Para levantar... La mina que van a correr, a trotar. Ah, levantan... Ser footing. ¿Usted sabe la mina que van a correr? Después que corren 10 kilómetros, ponele... Sí. Ya son bastante más fáciles. Sí. Le baja mucho. Está cansada la mina. Corrió 10 kilómetros. Pero... Peor. Y uno se florea. No lo quiere ni ver. No, sí. Sí, ya. Por no decirte que no. No. Aparte uno tiene que aparecer ahí con agua mineral, jugo, jugo. Sí. Pero no. Se enamoran del equilibrista. ¿Se enamoran del equilibrista? Se enamoran del equilibrista. Después del sifonero, es el tipo que más levante tiene. No. ¿De dónde sacó eso, señor? El equilibrista. A la mujer le gusta el tipo que hace equilibrio. Ojo, yo pondría en la terna... Porque puede lo más, puede lo menos. Yo pondría en la terna al carnicero. Pero, cuidado porque... Carnicero de barrio. No de supermercado. No de domicilio. Sí. Sí. Pero es muy invasivo. Sí. El carnicero espera pacientemente. Todos los días. Con el cuchillo. ¿Y qué mensaje erótico tira el carnicero? ¿Cuál sería una primera aproximación de un carnicero? Primero manipula carne. La carne es lo más... Y mira a los ojos... Claro. A la mina mientras, por ejemplo... Más terrenal es la carne. Toca la bola de lomo. Sí. Le dice... Como diciendo... Además, ¿no vio cómo le apoya la carne en la... Claro. En el mostrador? No, pero eso no. Sí, no. Tira. Tira suave. Hay frases sutiles. No, pero al carnicero no se le pide suave. Cuando está pesando, dice, ¿así está bien? ¿Un poquito más? Sí. Sí. La mira, dice... ¿Medio kilo está bien? No, y la señora pregunta... ¿Está linda esa? Dios, que preguntan eso a la vieja. ¿Está linda? Señora. Y le pira de ahí. Tira la cuchilla y mira, nada más. Aparte, mucha ceja el carnicero. Sí, así. Y el tipo le pone... ¿Está linda esta? Y la mina... Sí, pero no sé si... Aparte es un trabajo fino el del carnicero. Y puede durar... ¿Cómo anda hoy? ¿Cómo anda? Bien. El tipo tiene toda la vida. ¿Cómo anda hoy? Dice el lunes que viene. Bien. Espera, espera. Un día va a estar mal. No, pero... Si el tipo está en la carniceria. Pero ella viene también con reclamos porque le dice... No me gustó lo que me dio el otro día, ¿eh? Hoy le voy a dar algo. Y así. Sí. ¿Y cómo sucede? ¿Sabes cómo me quedó? Un día tiene que estar el tipo solo. Yo he visto. Sí. O mejor dicho, me ha contado porque yo tengo un carnicero amigo que me hace mucha confidencia, ¿no? Ajá. Y él dice que un día quedó solo con una mina. Él ya le estaba haciendo un trabajo de más o menos un año y siete meses. ¡Claro! Y puso... Hay un pedazo de azotillo. Sí. Al viva del mármol. Y él puso la mano en el azotillo y la miró fijamente a la mina. Y la mina puso la mano de ella sobre la de él. ¡Uy! Ya está. Lino. Y él que... La mano... Mi mano, me decía Francisco. Se quedó abajo... Entre la carne... Entre la azotillo, la carne de la vaca y la carne de la mujer amada. Sí. Y la miró a los ojos y ella comprendió. ¡Claro! Ya está. Listo. Y entonces pasaron ahí atrás de la verdulería. Él tiene como una trastienda pequeña, muy pequeña. Donde tiene la heladera. Donde tiene la heladera. Mejor dicho, la heladera. Ah, la cámara frigorífica. La cámara frigorífica. Cuelga las medias reses. Dejó la puerta un poco abierta para no congelarse. No. Y para poder salir, porque no se abre desde adentro. No, no tiene manija. No, no. Estos son detalles anexos que no tiene. Las manijas de la fuera. Fue el amor considerado en sí mismo. No, señor. Yo sé que no. Dejó medio con un goruta trabado. Sí. Y se metieron ahí. Ya estaba, el amor estaba declarado. El amor, sí, sí. Una cosa de pasión. Sí, pero el ámbito medio feo, las vacas colgadas. Sí. A él le dio un poco de no sé qué. Cuando vio la cabeza de ella con sus cabellos de oro. Sí. Recostada sobre una media resa, sí. Y dijo, te prometo que cualquier día de estos te llevo una confitería. Y ella le dijo, no me prometas nada. No. No, 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 no. El Francisco. Pero si ella quería eso. Ya estaba claro. Ya estaba todo bien. Y los clientes, Francisco, gritaban. Qué desubicado. Y salió Francisco acomodándose los lienzos y ella salió avergonzada. Y sí. Y salió. Despeinada, claro. Y sí. Colgándole un matambre del hombro. Como un poncho. Fue ese día solo, después no la vio más, porque parece que... Así como te lo cuento es una cosa, pero... Pero lo que habrá sido. Sí. No, no, no. No fue gran cosa. Ahora que pienso, no. Bueno, discúlpeme, es tardísimo. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de la altura. De la altura. No, a mí lo que me dijeron es que con cierta medicación, que yo esté muy tranquilo, tranquilizado. Sí. No voy a tener conciencia de la altura, para mí va a ser lo mismo estar caminando en tierra firme como estar en el Everest. Sí, nosotros, mire, le hacemos así. Yo le recorto una cartulina. ¿De qué color le gusta a usted? Dígame un color. Azul. Azul. Pero qué raro. Sí. Y entonces trabajamos siempre sobre la cartulina. Le digo, ¿usted cómo se llama? Beatriz. Beatriz. Ah, era una señora. Bueno, Beatriz. Parece que... Creí que lo había notado. Beatriz, parece en esta cartulina azul. Al otro día, otra vez en la cartulina azul. Otro día... No me gusta. Espere. Pastillas. Cuando... No, pero... Pastillas mejor. Un día. Pastillas que tenés de 20 años. Llega el día. Pastillas, señor. No 20 días. Embrutezcame. Espere un poco. Para que yo no me despegue lo que me rodee. Claro. El Everest, ¿qué me importa? Subimos al Everest. Sí. La llevamos ahí. Yo lo que... Y le hago pisar la cartulina azul. Y usted ya se siente segura. Es algo... Es un elemento familiar a esa altura. Es un objeto transicional. Señora. Y usted con esa cartulina se siente segura. Sale de ahí. Yo vi en el Everest todos los alpinistas que van allá. ¿Qué? Llevan la cartulina. Llevan la cartulina. Por favor, señor. Yo no sabía para qué era. Pero ahora que me cuenta el señor, no me cuenta. Una cartulina azul, medio oculta la tiene, ¿no? El equipo que dice usted. Claro. El remachador de... Sí, los alpinistas. El clavo de la ladera, todo eso. Soy señor. Y la cartulina azul. Y usted ya se siente segura. Y dice, aquí no me puede pasar nada. Es una pregunta técnica. Porque yo veo todo tipo, por ejemplo, animales, gaviotas, animales de la alta montaña, cóndores. Sí. ¿Gaviotas de alta montaña? Pero bueno, tomémoslo por cierto. Así de gaviotas se le ven. Sí. El principal peligro. Porque vos estás ahí colgado y te viene una gaviota. ¿Ves cómo son de faldera? Sí. Te picotea. Te para acá, te picotea. Cucha, cucha. Ojo que se mete en una turbina en un avión y se cae el avión abajo. Ya. Bueno, sí. Bueno, listo. Punto. La gaviota tiene que ser prohibida. No minimicemos el peligro de la gaviota. Pero ¿qué le pasa con las aves? No, yo digo, los animales que son brutos, no tienen cerebro. Sí, tienen, señor. Ojo tienen miedo. Pero, el ser humano que está inteligente empieza a pensar en los riesgos, estas alturas, si me caigo me mato. Si uno pudiera llegar a un nivel básico de pensamiento como el de un animal, por ejemplo, tengo hambre, sueño y nada más. No, miedo también. ¿Sí? Sí, sí. El animal tiene miedo. Miren los perros cuando los escuchan. Está bien, está bien hacer, digamos, casi una carrera universitaria. Una carrera universitaria haciéndose cada vez más elemental. Al revés, digamos, en la dirección contraria. Sí. Le doy una dirección. ¿A dónde puede ir? O en la misma, no sé. Claro, y salir tan bruto que ni miedo tiene uno, pero no, no se equivocan. No, no, le van a dar igual. Yo creo que el conocer, por ejemplo, una situación quirúrgica, una operación, que uno saber que lo van a cortar, que hay un bisturito, no, al revés. Ah, y yo le tengo miedo a lo desconocido. Sí, uno no es claro. El otro día me crucé con dos desconocidos. Sí, sí. Pero eso es otro miedo, señora. Al revés, mientras más información tiene, más posibilidades de superar ese miedo. Cuando le dan los cursos para el miedo al avión y todo eso, le dicen cómo funciona el avión, los motores. Cuando le dan todo eso, no sumí más en ninguna avión. Bueno, mire, nos vamos. Bájese de ahí, señora, de una vez. Bájese, señora. Bájese. Puedo decir algo, un fracaso de la técnica, así que me estoy retirando. Hasta luego. Baje por el ascensor, ¿eh? Sí. No te dije. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, mientras tanto nos bajamos de aquí del piso superior del edificio Cábana.